estás escuchando la cápsula de hoy la luna iluminaba con su luz plateada el camino hacia un pequeño pueblo en medio de la montaña allí donde los días parecían ser más largos y las noches más silenciosas los pobladores vivían en armonía y sencillez sus casas construidas con adobe y techos de paja parecían formar parte de la naturaleza que las rodeaba las calles de tierra aún húmedas por la lluvia de la tarde estaban desiertas y el único sonido que se escuchaba era el cantar de los grillos y el murmullo de un río cercano en uno de esos hogares vivía un campesino llamado abdul quien desde muy joven había aprendido a labrar la tierra y cuidar de sus animales abdul tenía un burro un animal fuerte y resistente que le ayudaba en sus tareas diarias cargando sacos de grano y leña para el fuego juntos hombre y burro trabajaban incansablemente desde el amanecer hasta el atardecer siempre dispuestos a enfrentar los desafíos que la vida les presentaba una mañana mientras abdul preparaba su jornada notó que su burro no estaba en su lugar desesperado lo buscó por los alrededores pero no había rastro alguno del animal el sol comenzaba a descender en el horizonte y en su desesperación abdul no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos pues el burro no sólo era su compañero de trabajo sino también un fiel amigo cuando el último rayo de sol se despidió del día un vecino le comentó que había visto al burro cerca del antiguo pozo abandonado lleno de esperanza corrió hacia el lugar y allí en la oscuridad del pozo pudo escuchar los lastimeros relinchos de su amigo la situación parecía desesperada el pozo era profundo y las paredes resbaladizas y aunque el burro estaba vivo parecía imposible sacarlo de ahí los vecinos del pueblo poco a poco se acercaron al lugar y al ver el sufrimiento de abdul comenzaron a sugerir diferentes soluciones algunos proponían construir un sistema de poleas mientras otros consideraban la idea de bajar con cuerda hasta donde estaba el animal sin embargo cada idea parecía más complicada e improbable que la anterior fue entonces cuando un anciano conocido por su sabiduría y serenidad se acercó a abdul y le susurró algo al oído el campesino sorprendido pero decidido asintió con la cabeza y tomando una pala comenzó a acabar los vecinos intrigados se preguntaban qué pretendía abdul algunos impresionados por su decisión lo criticaban acaso había enloquecido por el dolor y el cansancio ay no esto yo no lo puedo ver dijo una mujer mientras se apresuraba a irse del lugar sería posible que abdul iba a enterrar vivo al burro a su querido amigo a medida que la noche avanzaba las paladas de tierra caían sobre el lomo del burro y éste cada vez más asustado relinchaba desesperadamente sin embargo algo sorprendente comenzó a suceder el burro en lugar de dejarse vencer por la situación empezó a sacudir la tierra que caía sobre él y a compactarla bajo sus patas abdul sin perder la determinación siguió lanzando paladas de tierra al pozo mientras los vecinos observaban perplejos con el paso de las horas el burro siguió compactando la tierra debajo de sus patas y poco a poco comenzó a elevarse los vecinos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo no pudieron evitar admirar la astucia y la persistencia del animal uno a uno se fueron uniendo a abdul en su tarea de lanzar tierra al pozo y conforme avanzaba la noche el burro seguía y seguía subiendo finalmente luego de pasar toda la noche cuando los primeros rayos del sol iluminaron el rostro cansado pero esperanzado de abdul el burro logró salir del pozo los vecinos estallaron en alegría se rompió el silencio con vítores y aplausos y el burro agradecido relinchó con fuerza como si quisiera dar las gracias a todos los presentes abdul con una sonrisa en el rostro lleno de lágrimas abrazó a su amigo y dirigiendo su mirada al cielo cayó de rodillas levantando sus manos y dando gracias a dios por haberles dado una salida cuando todo parecía estar perdido familia hermosa en esta cápsula quiero decirte que en momentos difíciles cuando parece que no hay salida la determinación y la perseverancia son herramientas que el señor nos ha dado para que sumadas a la fe en cristo podamos lograr ver soluciones creativas a los problemas más difíciles al igual que este burro debemos sacudirnos el peso del miedo y la desesperanza y usar nuestros problemas como escalones para elevarnos y superar nuestros desafíos cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener salida es fácil caer en la desesperación y el miedo pero es precisamente allí donde debemos ser más firmes en nuestra fe en lo que creemos y recordar que él sigue siendo dios en las buenas pero también es dios en las malas dice la palabra que todo es posible para el que cree y si creemos eso y si vivimos bajo esta realidad entonces somos personas que caminamos por esta tierra desde otra posición todo es posible para el que cree nos invita a caminar confiando en que nada es imposible y que aún en el problema más grande aún cuando creemos que no hay salida y que todo es humana física y científicamente imposible viene nuestro señor y nos muestra un atajo algo que nadie vio venir un camino perfecto una solución creativa y ese mis hermanos es ese en quien nosotros hemos decidido creer familia hermosa la vida es así y sin ánimos de ofender hay ocasiones en que nos vemos como el burro en esta historia ahí metidos en un pozo oscuro atrapados que ni para adelante ni para atrás pero eso sí confiando en que la única solución que la única salida la única ayuda viene de arriba y que aquel que nos ama tiene el poder de lo posible y de lo imposible para sacarnos de allí aprendamos a sacudirnos el peso de nuestros lomos de nuestros problemas y aprendamos a utilizarlos como escalones para elevarnos y crecer no dejemos que la desesperanza nos venza sino que con determinación y confianza en sigamos adelante enfrentando cada desafío con valentía y con sabiduría y así al final de nuestra jornada podremos mirar hacia atrás y reconocer que si hemos sido capaces de superar los obstáculos que parecían insalvables de encontrar salidas en medio de la adversidad y cuando no las había fue porque un día nos decidimos por él y le dijimos que aún estando en el pozo más hondo y más oscuro allí íbamos a seguir manifestándolo a seguir siendo gobernados por él y a seguir dando testimonio del maravilloso cristo que nos habita amén y amén recuerda que en cristo somos la revolución que este mundo tanto necesita todos los días comparto cápsulas como esta en youtube solo tienes que buscar la cápsula de hoy